Que me lo des, papá Bueno, jale, jale Que no, que me lo des Hola chiquiturris, bienvenidos a un nuevo video de Crazy Juguetes en familia Hoy estamos aquí en un nuevo video y que vamos a hacer hoy, Carlos? Pintar a papá Ajá, de que? De los trolls de la suerte Los trolls de la suerte, y que son los trolls de la suerte? Decid a nuestros suscriptores, explicárselo un poquito Son unos muñequitos muy pequeñitos Eh, papá y mamá Los serían de pequeños, a que si? Y ahora han grabado Una peli Y se estrena ahora, en el mes de octubre Se estrena la peli, y queremos que Conozcáis a los trolls, porque a nosotros de pequeños Nos gustaban mucho los trolls, y a ellos Seguro que les va a encantar la peli cuando vayamos a verlos Como son los trolls, Aroa? Pues tienen los pelos de pincho Y ya esta Los pelos de pincho es casi lo parecen Son de colores Y el pelo, hay veces que los tienen de colorines Y la nariz como la tiene Carlos? Así Y son un poco feos, pero bueno, dicen que dan mucha suerte Y tenemos un montón de colores aquí Para elegirle que le va a pintar Entonces aquí he visto que me habéis preparado Un montón de colores Y de que color me vais a pintar Carlos? Amarillo Amarillo Venga, pues a ver si me sabéis pintar como un troll Chicos, vamos a coger pintura de cara No con cera de cole Pintura especial para pintarse las caras Como esta Como esa Y lo primero que hay que hacer ahora Antes de pintar una cara Que es lo que tenemos que hacer Y solo a los suscriptores No se vayan a pintar encima de la cara así Si Hay que echar crema Hay que echar un poquito de cremita Porque así luego te puedes quitar mejor Claro Venga, a ver, me des cremita Si, espera, a mi también da Ya esta Tiene alguien la cosa Vale Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta listo? Venga, pues ahora a pintar Primero vamos a hacer con dos ojos para no pasarnos Unos Osea que me vais a hacer así unos ojos grandes, no? No Pues un circulo alrededor de los ojos Espera, espera Que me haga aro a el otro Tiene pinta aroa de ser un troll Aroa ya es un troll Porque le encanta trolearme, es que si? Venga, ahora no le mas La barba me vas a pintar también? Si Si Todos pintan toda la barba de los padres Bueno, pues Ya aprovecho un poco para contar la historia de los trolls No creéis? Si Dicen que los trolls, teniendo un troll de la suerte en casa Pues te da mucha suerte Muy bien Bueno, también vamos a hablar un poco del canal Mientras que Carlos me pinta Ha habido unos cuantos videos en los que Aroa no ha salido Y en los comentarios habéis puesto Oye, donde esta Aroa? Donde esta Aroa? Vale, hicimos un viaje Porque papá y mamá tenían que ir de boda Y Aroa pues ya no podía faltar al cole Entonces ese viaje lo hemos hecho solo con Carlos y con Oliver Así que Y con mamá y con papá Os subiremos dentro de poco un pequeño resumen de nuestras pequeñas vacaciones Pero que ahora no esta Porque tuvo que ir al cole y se quedó aquí con su amiga Carla Con su amiga Carla y con Daniela Que también salen en este canal Papá cállate un poco o sea que no te puedo pintar aquí La oreja también ¿También la oreja? Madre mía Ahora sí que pareces un trono con la oreja Uy, la oreja no me he echado crema Por dentro no me pinten mucho eh Carlos Pues eso, Aroa se quedó con... Con Carla Con Carla y Daniela Que también aparecen de vez en cuando en el canal Si queréis que participen más Me da por la mesa Porque hay muchos suscri... Por dentro no Carlos Me esta pintando por aquí Que no se lo voy a poder quitar Bueno Carlos Y que es lo que más te gusta de hacer videos Lo que no me gusta es hacer cosas Con Oliver y con Tata Y con yo mismo Y contigo mismo Porque es muy divertido hacer videos ¿A que si? Si Espera que tengo toda la nariz Uy, 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 uy Te toca Aroa Por la oreja también Aroa Por la oreja también Aroa Que malo que eres Ay, 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 ay Me voy a clavar el rotulador ese en el cuello Bueno, lo estás haciendo a posto Que no me trolles Bueno, que ganas que tengo de verme Ahora tengo que parecer un Simpson Bueno Aroa, y a ti que es lo que más te gusta hacer videos? Pues que me lo paso bien Esta muñeca tiene rosa Es que? De la nariz Y que me vais a pintar la nariz rosa? Si Ah, que soy un troll chica Si Vaya Me ha tocado la troll chica ¿Entera o la porra solo? Si, pues yo te la he pintado entera Eh, la otra parte la pinto yo, esta parte Vale Que me ha metido en el ojo Bueno, pues a mi lo que más me gusta de hacer videos Es poder hablar con nuestros suscriptores En los directos Oye, hace mucho que nos hacemos un directo ¿Queréis que hagamos un directo chicos? Decídnoslo en los comentarios Para que te pinte la nariz Y hacemos un directo para hablar con vosotros Para que el agujero no Bueno, pues Quiero hacer un cumplimiento con vuestros retos Con el latino ¿Qué es eso? Pues que los suscriptores no le dicen retos Y nosotros los tenemos que hacer ¡CAMPE! No, por ahí no Ya me has terminado la nariz Ahora vamos con los ojos Ya me he terminado la nariz Ya me he terminado la nariz Chicos Ay me he terminado mis ojos Es que estoy tamponada Y estoy un poco renfiada Y tengo la nariz como un troll Venga, a los ojos Ay, ay ¿Qué pasa si te lo estoy haciendo flojito? Bueno, pues chicos Ahora le vamos a hacer tres pestañas Tres pestañas Una Tres A ver ¿Así son las pestañas y si eran así? A ver si una pestaña está Bueno, cada una de la manera Ya Ya Es con la voz de esponja Yo creo que me parezco más a voz de esponja que a un troll Es el maquillaje de Halloween Mamá que estáis sentada dice que es el maquillaje de Halloween Ay que desastre Del maquillaje Ni troll ni nada Chicos Espera que te repaso un poco Somos una peda Bueno y ahora que lo que queda Bueno, pues ahora te vamos a poner el lacito El lacito, claro Como siempre me toca a mi de chica Hola amiguitos Soy un troll Soy un troll Un simsor Un bombón Esponja Que es lo que soy Que desastre que es Arúa Somos un poco desastre Bueno, ahora me toca pintarlos a ellos ¿Quién va primero? Yo La venganza será terrible En serio A mi pintame bien, eh Venga Tú de naranja, ¿no? Vamos a pintar a Carlos de naranja Bueno, Carlos, cuéntanos un poco ¿Qué has hecho en el cole hoy? Hoy He jugado a los animales ¿Ah, sí? Y también he jugado con Peppa Pig ¿Y que tienes un muñeco de Peppa Pig en el cole? Hmm Yo creo que de Rebito No, de George De George Y de Rebico, Robin Y de Butas Y de tres cerditos Pues yo no tengo juguetes No tienes juguetes, hombre Estaría bueno que tú ya tuvieses juguetes en el cole Que sepáis que Arúa es muy buena jugando a balón prisionero Sí Y también a baloncesto Le gusta mucho baloncesto Yo siempre me quedo de las últimas y nunca me eliminan O sea, que eres buena jugadora Creo que me va Madre mía Pero, Carlitos comparado contigo Espera Que ahora le voy a hacer las pestañas Venga la mía, por favor Pop, 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 pop Y los ojos Bueno, cierro los ojitos Eso que esto todavía no me he visto Quieto Me ocurre que me está pintando su barrio Vale Harías de feo Venga, que le toca a Arúa Bueno, ahora tú de qué color quieres ¿Ya te quieres? Y luego le voy a echar el crema, eh Y ya me he echado yo Uy, qué guapa Arúa Ay, qué guapa Ay, qué guapa Ay, qué guapa Ay, qué guapa Yo sí, chicos, estoy guapo No, no estoy guapo A ver quién está más guapo de los tres Yo creo que yo soy el guapo de la familia Sí, una cosa ¿Quién es el guapo de la familia? Oliver Oliver Venga, a ver Eh, necesito la pintura blanca Mamá ¿Pintamos a mamá? Mamá Sí, 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 sí Sí, mamá ¿Pintamos a mamá? Sí, mamá ¿Queréis que pintemos a mamá, chicos? Sí Sí Si llegamos a 15.000 likes 15.000 son muchos, eh La pintamos No vamos a llegar ni de cachondeo La pintaremos no sé cuántas mil veces Mmmmm Ti, 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 ti Ay, qué guapa Arúa Sí Uy, qué bonita que estás preciosa Mamá Te queremos un troll Ay, qué guapa Arúa Qué bien maquillado Sí Bueno, chicos Pues ya tenemos cara de troll Nos falta lo más importante El pelo Laca A ver, Carlos, cierra los ojos Listo, que listo Uy, qué troll Y ahora Arúa Se nos olvidaba las pestañas De Arúa Más largas Uy, que mil pestañitas Bueno, la chica de la película Lleva una cinta como de flores Ponte larva Ahí ¡Tototot! ¡Gomita! Ella sí que parece un troll Es la que más se parece a un troll Venga, coge el espejo y mírate Yo no me puedo ver A ver Ahora papá ¿Qué? ¿Cómo te ves? Fea Se mira Carlitos ¿Qué? ¿Qué? Va haciendo feo Yo no Es que los trozos son un poco feos Y ahora me toca a mí ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si... ¿Qué? Parece que tengo... Parece que tengo césped ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo los tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Salimos a la calle así Vale Vale A ver si averiguáis qué personaje somos Porque yo soy el de color amarillo Yo el de color rosa Con el lacito El de color rosa con la cintita Y tú el de color naranja Y le damos una pista del de color naranja ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa del color naranja? Que está... Que está como... ¿Cómo está siempre? Está enfadado Está enfadado A ver si averiguáis los nombres Aunque todavía no ha salido la peli Al menos en España ¡Que me lo des, papá! Bueno, a ver, a ver ¡Que no! ¡Que me lo des! Un puente, chicos Ya estamos pintados de trolls No sé yo si parecemos mucho a los trolls de la película Pero el caso es que nos hemos divertido ¿Cuánto, Carlos? Haciendo este video ¡Mucho! ¡Mucho! Sí Y Oliver lo tenemos ahí mirándolo con una cara como diciendo ¿Y estos tres? Chicos, si os ha gustado el video ¡Daisle like! ¡Suscribidos al canal! Y ¡Adiós! ¡Espera! ¡Compartid! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!